En nuestra entrevista estelar de la semana, la ganadora del premio, Carlos Fuentes. Además, les platicaremos del rescate de más de 90 piezas prehispánicas que se vendían en el Mercado Negro, aquí en México. Laura Barrera, ¿cómo estás? Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo. También saludamos a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y con mucha información, quédense en esta hora cultural en la que vamos a comenzar con una nota que les va a dar mucho gusto. A mí en particular me da muchísimo gusto y además, al frente de esta propuesta que les platicamos, un personaje que queremos muchísimo, Laura. Efectivamente, porque los androides siguen soñando, mientras el lado amable de la cultura, de la ciencia y de la cultura, estrena temporada aquí en Canal 22. La oveja eléctrica, programa emblemático de Canal 22, conducido por José Gordon, llega a su temporada 17. Solo que para esta nueva serie de programas, el Canal Cultural de México ha unido esfuerzos con el Conacyt. Canal 22 es una ventana al público fabulosa, con programas icónicos como la oveja eléctrica. Y es esencial, en este momento en el que el Conacyt y el pueblo de México, con recursos valiosísimos que se han destinado a rescatar la ciencia de frontera, la ciencia básica en nuestras instituciones de educación superior, públicas preponderantemente, pero también algunas privadas de alto nivel, en este momento que estamos ya cosechando los primeros frutos, es momento de difundirlos, de darlos a conocer, poder de presentarle al gran público de nuestro país. Estamos pensando en que sea una alianza para esta temporada 17 y para la 18, la 19, la 20, y a ver hasta dónde llegamos con una visión de largo plazo. Para Canal 22, la ciencia y la cultura van de la mano. Es por esto que la unión entre ambas instituciones se dio de manera orgánica. Una institución como el Conacyt, efectivamente, creo que ha tenido una visión enorme en volverse coproductor de este programa de divulgación científica. He de decir y anunciar que el programa, además con la colaboración que tenemos entre los medios públicos, también será transmitido, además de Canal 22, va a ser transmitido por el Canal 14, por el Canal 11 y Capital 21 de la Ciudad de México. Es decir, lo vamos a poder ver todavía más ampliamente, además de, por supuesto, en sus redes, que estará disponible para todos. Este tipo de enfoque permite descubrir... La oveja eléctrica no solo ha hecho accesible el conocimiento científico y tecnológico, sino que además ha sembrado semilla en los televidentes. Es por esto que en esta nueva temporada continuará compartiendo el conocimiento que se genera dentro y fuera del país. San Pitroda, quien fue el fundador de las telecomunicaciones en la India, decía algo muy interesante sobre la importancia de la información. Se suele decir que la información es poder organizativo, pero él decía no, compartir información es lo que realmente implica poder organizativo. Y entonces el hecho de que tengamos un objetivo común, todos los que estamos aquí en esta mesa, de verdad, es muy hermoso, porque está hablando de lo que es necesario hoy en día en nuestra conciencia colectiva, crear una sociedad de imaginación y conocimiento. No hay nada más importante que los ojos de una niña o de un niño. Noticias 22, Alberto Aranda. Con los horizontes que nos abre el conocimiento. Pues muchas felicidades a no perderse esta nueva temporada. La UNAM, por otra parte, celebra su historia con una fusión sonora que desafía horizontes. Veamos por qué. Para conmemorar los 70 años de la dedicación de obra y el inicio de la construcción de Ciudad Universitaria, la UNAM, en colaboración con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, organiza el concierto Tras Fronteras CEU, que pretende reunir en un escenario al jazz, el rock, la música tradicional y los sonidos experimentales. Es doblemente importante para nosotros que esta conmemoración, esta celebración, se haga a través de la música. De todas las artes, la música, por su carácter universal, aunque suene a lugar común, porque a todos nos mueve, tengamos la teoría o no, simplemente la sentimos, convoca a reunirnos en comunidad, que es lo que queremos hacer ahora tras la pandemia. Tras Frontera también se refiere el nombre a este tránsito entre géneros, a desdibujar esas fronteras que puede en un principio pensar uno que hay entre la música klezmer, el son jarocho, la improvisación libre, la música tradicional. Esta iniciativa musical surgió durante la pandemia como una serie de conciertos en línea. El concierto presencial también conmemora la Declaratoria del Campus Central como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, y contará con la participación de los músicos, Necesitábamos presentar otra música diferente de la que siempre se presenta, entonces a mí me pareció que cada uno de estos músicos que se van a presentar tienen una característica muy particular y única. Estos músicos combinan algunos de los valores que son imprescindibles para sobrevivir en la pandemia. Uno, la fusión, la fusión de géneros que habla de la inclusión. La improvisación, la innovación y el virtuosismo de cada uno de los participantes podrán escucharse de manera gratuita el 10 de septiembre en las islas de Ciudad Universitaria. Noticias 22, Karen Rivera. Tras una denuncia en días recientes, elementos de la Guardia Nacional detectaron que en el Tianguis Jardín Doctor Ignacio Chávez de la avenida Cuauhtémoc se realizaba la compraventa clandestina de bienes culturales de la nación. De acuerdo con el comunicado emitido por la Secretaría de Cultura, se decomisaron 93 objetos en total. Los estudios realizados revelan que 71 piezas del conjunto son monumentos arqueológicos y 22 son bienes culturales. El sábado pasado, la Policía Federal Ministerial detuvo a dos individuos que poseían estos lotes y en los próximos días se va a determinar si existen elementos suficientes para vincularlos a proceso. Escuchamos qué dicen al respecto los encargados de el INAH. Este conjunto de 93 bienes arqueológicos es interesante porque está representando a varias, algunas regiones culturales de nuestro país. por ejemplo, del área de Guerrero, del actual estado de Guerrero. También de la costa del Golfo, del centro de Veracruz, del actual estado de Veracruz, por ejemplo, de la cultura totonaca. Del atiplano central también existen algunos objetos que proceden, por ejemplo, o que pertenecen, mejor dicho, a la cultura azteca, a la cultura mexica, que es muy conocida y que abarca un periodo básicamente del año 1200 al 1521 después de Cristo. Se puede inferir por el tipo de objeto que son, se puede inferir que en parte como estas cuentas de collar, estos como sartales, estos como collares, son ornamentos, seguramente estaban asociados a algún entierro prehispánico, probablemente sean fruto de un, desde luego, de una excavación no autorizada, o sea, de un acto de excavación clandestino, pero seguramente pues estaban asociados a algún personaje, forman parte de su ajuar funerario. El problema justo pues es que al saquear estos bienes o al extraer estos bienes sin control, sin supervisión, sin permiso, desde luego, de manera clandestina y con el único objetivo de tener un beneficio económico, económico, perdón, pues pervierte en todo su sentido y se pierde y se despoja de muchísima información que podrían aportar si efectivamente hubieran sido extraídos o recuperados en el marco de investigaciones autorizadas. El Estado de México se viste de letras. La Feria Internacional del Libro Estado de México regresa en su octava edición con un programa que incluye más de 350 actividades y bajo el lema Contextos Libres. Tenemos 10 días de fiesta literaria, 10 días de presentaciones del libro, eventos culturales y todo, como lo comentas, bajo un hilo conductor que en esta ocasión va a ser el periodismo y la gestión en la cultura. Este 2022 el premio Filem será para la escritora Valeria Luiselli, autora de libros como Desierto Sonoro y La Historia de Mis Dientes. El encuentro de letras contará con siete foros y rendirá un homenaje al trabajo literario de Margarita Monroy Herrera y Blanca Luz Pulido, así como al periodista Guillermo Ramírez Rodríguez. Para la universidad es importante abordar este tema del periodismo de ciencia y justamente va a ser a través de una red de periodistas de ciencia que vamos a ir abordando estos temas en el marco de la Filem y muchos otros más. Entre los galardones que serán entregados se encuentran también el Premio Internacional de Narrativa Ignacio Manuel Altamirano al escritor Carlos Alberto Reyes Ávila, que el Internacional de Poesía Gilberto Agüenestrada, al cubano Jonier Torres Rodríguez. La Feria Internacional del Libro Estado de México se llevará a cabo del 26 de agosto al 4 de septiembre en el Centro de Convenciones Edomex. Noticias 22, Karen Rivera. Concepción Company Company nos invita a explorar los contrastes históricos de nuestro continente. Los Claroscuros de América, Lengua, Historia y Cultura es el título del nuevo curso que impartirá el Colegio Nacional, institución de la que forma parte desde 2017 la connotada lingüística y filóloga Concepción Company Company. Está armado como un curso de divulgación científica para el gran público. El curso estará dividido en 10 sesiones que tendrán lugar en el Aula Magna del Colegio Nacional, el segundo y cuarto miércoles de cada mes a las 18 horas. Es un curso que retoma algunas ideas que ya he presentado, pero es un curso que va a aportar información nueva, por ejemplo, los naturales, cómo fueron conceptualizados los naturales en América. Estructurado de manera cronológica, el curso dará inicio mañana con una clase que lleva por título El Español en América, Lengua de Conquista. Después, el curso irá progresando históricamente para llevarnos a conocer la evolución de la lengua española en este lado del Atlántico. Lo que hay son momentos muchos claros, también hay oscuros, y juntos, juntos, en una misma etapa están ambos momentos. Y una prueba de ello es el criollismo. El curso Los Claroscuros de América, Lengua, Historia y Cultura, que inicia mañana y continuará hasta el mes de diciembre, está dirigido a todo público y es de entrada libre. Y yo espero, como maestra de ese curso, que quien más reflexione, más aprenda, seré yo misma, porque eso ocurre con los maestros, que terminamos enriqueciéndonos de las preguntas del público y de los alumnos. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Tenemos una pausa, regresamos con Zona Violeta. Juramos estar ahí, defender a la patria, juramos salvaguardar tus símbolos, tus colores y preservar tu legado. Juramos dar nuestra vida para proteger al pueblo de México. ¡Me comprometo! ¡Me comprometo! ¡Me comprometo! ¡Me comprometo! Somos soldados de la patria, soldados del ejército y de la fuerza aérea. Orgullosos soldados de México. Gobierno de México. Ha tomado 13 mil 800 millones de años para llegar a este martes 16 de agosto a las 9 y media de la noche, donde se estrena la nueva temporada de la oveja eléctrica en Canal 22. Tendremos la presencia de nuestro querido astronauta cósmico, Fernando Rivera Calderón. Los esperamos puntualmente a las 9 y media de la noche. ¿Qué pasaría si pierdo mi INE? Pues prácticamente perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INE-T, 804332000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y me suele. Esta semana en Algarabía TV por Canal 22 hemos evolucionado, nos hemos adaptado. Hemos sido los supervivientes por ser los más aptos para este programa. Pues es que vamos a hablar de Charles Darwin. Obviamente ya se lo deben haber sospechado, así que no se lo pierdan esta semana por el 22. Viernes, 21 a 30 horas. Vamos a darnos una vuelta al corazón de la Ciudad de México, donde convergen tradición, arte e historia. Desde el 5 de agosto, la plancha del Zócalo Capitalino alberga la octava edición de la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, impulsada por la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Cultura Capitalina y la Secretaría de Pueblos, Barrios y Comunidades Indígenas. La propuesta es difundir, visibilizar y fortalecer la riqueza cultural de las comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. Aquí en esta ciudad se hablan 55 de las 68 lenguas vivas de todo el país. Somos la ciudad, podríamos decir, con mayor concentración cultural y riqueza de arte y cultura indígena. Charlas, música y conciertos, herbolaria y medicina indígena, orfebrería, arte textil y plumario, gastronomía y gráfica, componen la oferta, que además incluye una expo-venta. Esta fiesta continuará hasta el 21 de agosto. Va a estar con nosotros Chogo Prudente, también afrodescendientes, las compañeras y compañeros, va a estar la banda Donají y una guelaguetza el próximo domingo, vamos a tener danza azteca chichimeca, vamos a tener grupos purépechas, grupos celtales, para tener un gran cierre. El programa completo de la octava edición de la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, está disponible en el sitio electrónico que aparece en pantalla. Noticias 22, Víctor Gaspar. Creadores y creadoras indígenas hablan sobre el impacto de la discriminación en su trabajo, veamos. La creación cultural indígena forma parte del índice de rechazo social, fue una de las interrogantes que se plantearon los representantes del CONAPRED, como parte del conversatorio virtual Creadores Indígenas contra la Discriminación, Diálogos por la Diversidad Cultural. El tema de la discriminación es un tema, es una problemática estructural en la sociedad mexicana, quiere decir que se configuró desde hace, por lo menos, digamos, si nos vamos a la historia reciente, pues por lo menos dos siglos. Precisamente este diálogo fungió como un transmisor de talentos de estas poblaciones. La charla contó con las experiencias de la narradora Celerina Sánchez, originaria del municipio de Santiago Justlahuaca, Luía Lazo, fotógrafa zapoteca y grupos musicales como lo fue Dios del Viento, agrupación metalera del municipio de Occiux, Chiapas. A partir de este conversatorio, precisamente, nosotros estamos observando cómo existen un conjunto de elementos, de problemáticas. La grabación del conversatorio estará disponible en las páginas oficiales de Culturas Populares. Noticias 22, Paola Sánchez. Esta noche en Zona Violeta, Patricia Betaza nos comparte algunas reflexiones en torno a la violencia mediática. Uno de los grandes retos para eliminar la violencia en contra de la mujer es erradicar la violencia mediática. ¿A qué nos referimos con esto? Es un tipo de violencia simbólica, utiliza soportes mediáticos, específicamente puede definirse como la publicación o la difusión de mensajes, imágenes, íconos o signos que están estereotipados a través de cualquier medio de comunicación que reproduce la dominación, la desigualdad, también la discriminación en las relaciones sociales, normalizando la subordinación de las mujeres en la sociedad. Es revictimizar a la mujer por medio de difundir su identidad, los detalles de un feminicidio, de un crimen, exhibir aspectos de su vida privada, quién es su familia. El caso de la joven que fue encontrada en una cisterna en Nuevo León es un claro ejemplo de ello. Se habló de su identidad, sus actividades, se cuestionó en los medios de comunicación qué es lo que estaba haciendo o a dónde iba. Hasta se publicaron temas familiares de la víctima que nada tienen que ver con el delito que se estaba investigando. Esta violencia ocurre cuando las víctimas de violencia de género se revictimizan, son encajonadas en dos tipos de víctimas, la buena y la mala. La revictimización es el proceso de juicios y alegaciones que tienen que pasar por una persona para probar a las instituciones, la prensa o el público, que sí fue víctima de una agresión. Este tipo de información genera en ciertos sectores de la opinión pública la visión errónea de que la víctima se expuso a lo que pasó, que de alguna manera se lo buscó. Eso es la violencia mediática. En el caso de homicidios o delitos cometidos contra hombres no existe esta búsqueda incesante ni linchamiento público contra la víctima, no nos cuentan los detalles de su vida privada. La invisibilización es otra ramificación de la violencia mediática. Cuando las mujeres son presentadas como víctimas o figuras o parejas de figuras públicas, se reproducen otra vez estereotipos de mujeres ornato. Cuando la maternidad se normaliza como un deber ser, también es violencia mediática. Es bien importante sensibilizar a los medios, pero también a la audiencia con relación al contenido que consumimos y cómo va generando una perpetuación de estereotipos machistas. Los comunicadores y los periodistas que traen sus propias cargas, prejuicios y valoraciones de género necesitan adiestramiento y talleres para entender la violencia de género en los medios masivos de comunicación. Gracias a Kimberly Armerengol por estas reflexiones. Ya andaba cambiando yo las agendas, Pati Betaza será la próxima semana, pero muy importante enfatizar lo que ella señala en esta reflexión, cuidar lo que consumimos en los distintos productos mediáticos, sean los celulares, las computadoras o la pantalla de su televisión, Laura. Efectivamente, es una reeducación mediática. Y ahora vamos con un tema que tiene que ver con la ayuda a los animales en peligro de extinción, en este caso, que es la propuesta de una joven de 12 años que nos representa en el Technovation Girls World Summit. La comunidad científica calcula que en la Tierra existen más de 7.5 millones de especies. De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, hoy en día la biodiversidad disminuye más rápido que en cualquier otro momento de la historia humana y una cuarta parte de los animales y las plantas están en peligro de extinción. La Conavio reporta que al menos 535 especies de nuestra fauna están en peligro de desaparecer. Ante estas cifras y derivado de su amor por los animales, Abril Ruiz Ibarra, de tan solo 12 años, creó Nakey Nature, una aplicación para concientizar a las personas sobre el cuidado y la protección de los animales. Tú puedes ingresar a fichas animales y ver sus informaciones o no su información como dato curioso, qué es, cómo apoyar su conservación, por qué está en peligro de extinción y su ubicación geográfica. Hay rangos de mamíferos, aves, reptiles, animales marinos e insectos. Con esta aplicación, Abril representó a México en la competencia internacional Technovation Girls World Summit el pasado viernes. Un encuentro que impulsa la voz de aquellas niñas y mujeres jóvenes que han encontrado por iniciativa propia una manera de apoyar la resolución de algún problema específico en su comunidad. Me siento muy feliz por lo que logré y me gustaría volver a participar en el futuro en Technovation Girls porque me gusta el apoyo que nos brindan y que es algo donde tú puedes explotar tu imaginación en el mundo de la tecnología. Nakey Nature, a manera de homenaje, recupera el nombre de una tortuga que fue mascota de Abril. Nakey es un nombre de nahuatl, es un nombre que yo le puse a una de mis mascotas que significa guerrero porque yo sentía que tenía una personalidad de guerrero. Entonces decidí ponerle Nakey Nature, Nakey significa guerrero, Nature significa naturaleza. Entonces en español sería como guerrero de la naturaleza. La joven mexicana continuará actualizando la aplicación para que en un futuro no solo visibilice a los animales en peligro de nuestro país, sino también de todo el mundo. Aún no hay una fecha para el lanzamiento de Nakey Nature, pero se prevé que pronto estará disponible para su descarga en dispositivos móviles. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Esta noche en Debate 22, Gabriela Tlaseca recibe al analista en Economía y Finanzas, Pedro Tello Villagrán, para hablar sobre el aumento de tasas de interés y la economía familiar. No se pierdan esta conversación al término de Noticias 22. Es momento de hacer una breve pausa. Regresamos. Canal 22, presenta los mejores cortos pertenecientes a la décima sexta edición del Festival Internacional de Cortometrajes de México. Our Perpetual Now. She's always telling me what to do. It's always the same. I miss you. Where are you? Cinco murales. Duelo. Abrir la tierra. Que nada de eso estaba pasando. Que yo iba a encontrar a mi hijo, que a lo mejor nada más se lo llevaron, iban a pedir un dinero por él. La bruja del fósforo paseante. ¡Ah! George México, estreno, martes, 22 horas. Rousseau fue un hombre sorprendente y lleno de contradicciones. Su irrupción en el siglo de las luces representó un auténtico terremoto. Rousseau, esto es filosofía. Para Rousseau, la propiedad privada es el origen de la mayoría de miserias y atrocidades de la sociedad. Series estelares. Sábado, 21 horas. Ha tomado 13 mil 800 millones de años para llegar a este martes 16 de agosto a las 9 y media de la noche, donde se estrena la nueva temporada de la oveja eléctrica en Canal 22. Tendremos la presencia de nuestro querido astronauta cósmico, Fernando Rivera Calderón. Los esperamos puntualmente a las 9 y media de la noche. El repertorio de la música popular y tradicional mexicana se enriquece. Se anunciaron a los ganadores de la convocatoria Portí Seré, con la cual la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbana busca estimular la creación musical tradicional y popular, así como ampliar el repertorio mexicano. Tiene la intención, por supuesto, de abrir o posibilitar los espacios de participación de las creadoras y los creadores a nivel nacional. Este año se recibieron entre los meses de mayo y julio un total de 447 propuestas provenientes de los 32 estados del país. La mayoría también venían como agrupación, lo que nos habla de más de mil participantes en la convocatoria. La convocatoria estuvo dividida en dos categorías, música tradicional mexicana que abarca zones, pirecuas, corridos, chilenas, entre otras expresiones, y música popular mexicana que contempla bolero, canción ranchera, salsa, rumba, cumbia o merengue. El requisito indispensable era que las canciones tenían que abordar el tema del agua. Nos llegaron pues infinidad de canciones sobre el agua y temáticas, o sea, tanto canciones que hablan de la problemática del agua que se vive en la ciudad, como que se vive en una región, lo que significa para alguna comunidad del agua, canciones más metafóricas al respecto de este tema. Luego de un proceso de deliberación fueron seleccionadas 20 canciones inéditas, entre ellas composiciones originales en lenguas originarias como el náhuatl y el zapoteco, que habrán de integrarse a un cancionero de música tradicional y popular mexicana, que será editado por la Secretaría de Cultura Federal y contendrá un código QR para que el público pueda escuchar las canciones. Además de un estímulo económico, los ganadores recibirán un monto adicional para la grabación en estudio de su pieza y la posibilidad de ser escuchada a nivel nacional, gracias a un programa de televisión que será transmitido por la pantalla de Canal 22. Con información y texto de César H. Meléndez, Noticias 22. Innovación, desarrollo y tecnología dialogan en esta fiesta de la creatividad. La Ciudad de México será sede de OFF, el Festival de Creatividad y Cultura Digital, un encuentro de artistas y diseñadores que impulsan la innovación y el desarrollo. De alguna manera, en México lo que nosotros buscamos o creemos es también, digamos, como permear de esta cultura digital creativa, innovadora, cambiante, permearla de esta conectividad y de esta relación que existe con el mundo. A través de conferencias, talleres y actividades, se detonan ideas y proyectos que buscan revolucionar la industria creativa. Hay desde diseño gráfico, animación, creatividad, tecnología enfocada a experiencias inmersivas y metaverso, digamos que es un rango en ese aspecto de la comunicación digital. Participarán más de 15 artistas, entre los que se encuentran Yuko Shimizu, Alejandro Masferrer, David Carson y Alejandro Magallanes. El encuentro se realizará el 13 y 14 de octubre en el Fronton México. Noticias 22, Óscar Cortés. Para ser bailarín profesional se requiere mucho más que una buena técnica. De ahí la importancia de encuentros como el que les vamos a presentar a continuación. A través de la fundación que lleva su nombre, el bailarín mexicano Tonatiuh Gómez, creó el Encuentro 540 Danza, espacio de formación integral donde se proveen a bailarines de danza clásica las herramientas necesarias para su profesionalización. En su segunda edición, el encuentro tiene lugar en la ex hacienda de Chautla, en Puebla, donde están reunidos más de 90 talentos dancísticos. Vamos a tener 95 asistentes que provienen de 13 diferentes estados de la República Mexicana. Tenemos participantes de Colombia, de Chile, de Argentina, de Estados Unidos. Entonces nos visitan también de otros lados, tanto maestros y conferencistas como los participantes. El encuentro, que concluirá el sábado 20 de agosto, contará con más de 50 horas de clases intensivas impartidas por maestros y conferencistas, entre ellos el reconocido bailarín argentino Julio Boca. Traemos en total 22 speakers y maestros que van a estar impartiendo clases desde contemporáneo, teatro musical, ballet. Durante cinco días, los estudiantes trabajarán aspectos que complementan su actividad estrictamente artística y atlética, como su salud mental y emocional e incluso sus conocimientos financieros. Parte de la iniciativa al inicio es combinar y crear una experiencia que cubra las cinco áreas que consideramos son las más importantes para el ser humano y las hemos aplicado o personalizado a los bailarines. En el encuentro participan talentos ya formados y listos para integrarse a las filas de alguna compañía nacional o internacional, así como bailarines jóvenes que apenas se están desarrollando. Los participantes del encuentro ofrecerán una gala de danza en el Teatro de la Ciudad de Puebla el 19 de agosto a las 18.30 horas, cuya entrada será gratuita con cupo limitado. Con información y texto de César H. Meléndez, Óscar Helguera, Noticias 22. Ha vuelto, todo está listo para la edición 18 del Festival MUTEC. El Festival de Creatividad y Música Electrónica MUTEC se fundó en Montreal en el año 2000 y en México en el 2003 de la mano de un gran equipo de curadores y organizadores. El festival tiene como objetivo la promoción de la música electrónica en su estado más puro con actos artísticos multidisciplinarios donde se destaca el Live Set, PJ Set, así como las artes digitales e inmersivas. A través de un espacio virtual en Twitter se anunció el regreso del MUTEC a la Ciudad de México después de tres años de ausencia debido a la pandemia de COVID-19 y se llevará a cabo del 23 al 27 de noviembre de este año con los eventos característicos como Avisions, Nocturne y Experience a realizarse en diferentes sedes próximas a confirmarse. MUTEC nunca ha sido un festival que se base en las tendencias o en los headliners. Lo que lo hace único es que es un foro de descubrimiento para los asistentes donde pueden encontrar desde talentos emergentes de la escena de la música electrónica mundial hasta propuestas más posicionadas. Es así como este festival ha contado con la presencia de grandes talentos como Robert Henke, Alba Noto, Francesco Tristano, Concepción Huerta, entre otros. Noticias 22, Andrés Péreda. Veamos ahora qué proyectos tiene en puerta el productor de cine Nicolás Celes. El productor mexicano Nicolás Celes no deja de cosechar triunfos. Alcanzó el pináculo de su carrera con Roma de Alfonso Cuarón y desde entonces no ha parado de trabajar dedicadamente en cada uno de sus proyectos. Estamos terminando una película que se estrena en el Festival de San Sebastián que coprodujimos y después también va a Toronto que se llama El suplente de Diego Lerman. Estamos también con una coproducción chilena. Estamos también trabajando en la nueva película de Jacques Odiard, un director francés que admiramos muchísimo. Jacques Odiard planea filmar en México un musical acerca de narcotraficantes que hasta ahora lleva por título En busca de Emilia Pérez. Nicolás Celes también es productor de Noche de Fuego dirigida por la cineasta Tatiana Hueso. El filme más nominado a los premios Ariel también estará detrás de la nueva película de Amad Escalante y de otra dirigida por Conás Cuarón. Ana, escóndete. Venimos por la niña madre. Pues bueno, repitiendo mucho con los directores que ya llevamos trabajando muchos años y sobre todo haciendo historias mexicanas dentro de todo, que desde México, que para mí ha sido muy importante tener muy claro de hacer películas desde aquí y que puedan ser vistas a nivel mundial. Noticias 22, Julio López Momento de una brevísima pausa. Quédense ahí donde están. Regresamos con Enfoques. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que los programas deben incluir al principio y a la mitad de su transmisión un mensaje que indique si son aptos para ser vistos por la infancia o no. Un programa puede contener temas para adultos, pero puede ser adecuado para ser visto por adolescentes. Entonces, aparecerá la clasificación B15 y podrá transmitirse a partir de las 9 de la noche. Ningún programa clasificado solamente para adultos debe ser exhibido antes de las 9 de la noche. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx Ha tomado 13.800 millones de años para llegar a este martes 16 de agosto a las 9 y media de la noche donde se estrena la nueva temporada de la oveja eléctrica en Canal 22. Tendremos la presencia de nuestro querido astronauta cósmico Fernando Rivera Calderón. Los esperamos puntualmente a las 9 y media de la noche. La inflación en México, como en muchas otras partes del mundo, está presionando nuestra economía. Y para esto, los bancos centrales, que en este caso el Banco de México, han subido su tasa de referencia. Pero, ¿cómo esto nos beneficia o nos pega en la economía de bolsillo? Para platicar de este tema, me acompaña mi querido Pedro Tello Villagrán. Buenas noches, Pedro. Gaby, buenas noches. Pues sí, hablaremos de las tasas de interés. ¿Qué ha ocurrido con ellas en el curso de los últimos meses? ¿Qué impacto tienen sobre la economía familiar y las decisiones de las empresas? Y particularmente, haremos alguna referencia, Gaby, a las medidas y a las precauciones que debemos tomar para poder manejar inteligentemente el presupuesto personal. Y claro, la economía familiar. Lo más importante. Así que los esperamos hoy en la Mesa de Martes de Debate 22. Un oscuro personaje llega al Teatro de las Artes y deja al descubierto la fragmentación de la sociedad contemporánea. Inspirada en la estranguladora de la Ciudad de México, el unipersonal llamado Hombruna cuenta la historia de la Mata Viejitas. Quisimos conocer tanto los antecedentes, el perfil de este personaje y, por supuesto, qué pasó después de este caso que fue tan sonado en esta sociedad. Es una pieza que reflexiona sobre la condición de la mujer dentro de un ambiente familiar y social violento. Un maltrato constante, un acoso sexual brutal, incluso una violación muy temprana en su niñez. Y hay algunos especialistas criminólogos que refieren que muy probablemente haya sido violentada por su madre o por su abuela y que de ahí de vino este odio hacia esta figura. A través de elementos como el aire y las sensaciones como la hiperventilación o la asfixia, se construyó el montaje, así como los personajes, que interpreta Valentina Garibay. ¿Por qué el aire cobra relevancia en nuestra obra? Pues vimos que el modus operandi de este criminal era estrangular a sus víctimas, que además es un modus operandi que los criminólogos consideran el más íntimo, el más cercano, el que requiere mayor valentía. Los diálogos de esta obra producida por Crack en Teatro son testimoniales. Fueron tomados de las declaraciones, expedientes y publicaciones de Juana Barraza, alias La Mataviejitas, quien también fue luchadora profesional. Queremos invitarlos al Teatro de las Artes, a la obra Hombruna, que se presenta de miércoles a domingo, a partir de este día y hasta el 28 de agosto. Noticias 22, Oscar Cortés. El Museo de Arte Moderno rinde tributo a la memoria de uno de los grandes artistas del siglo XX. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. La destrucción del orden fue un elemento importante en el proceso creativo de Vicente Rojo. Armar, desarmar, construir, crear. Fue una constante en cada una de sus obras. Así lo demuestra el Museo de Arte Moderno, que exhibe una exposición que presenta más de siete décadas de trabajo del artista plástico. Es una artista que realmente propuso otra manera de crear y precisamente la destrucción del orden viene por eso, porque tiene una serie de cuadros que llevan ese nombre y lo que él pretendía era precisamente acabar con lo establecido. Con una propuesta curatorial dividida en ejes temáticos que abarcan la geometría, el lenguaje y la memoria, preocupaciones presentes en la trayectoria artística de Vicente Rojo, esta muestra exhibe piezas de series como Escrituras, Casa de Letras y Recuerdos. Y una parte que me parece que también es muy importante es los homenajes, los homenajes que tiene hacia otros pintores y hacia el México mismo, en donde los volcanes y la serie de México bajo la lluvia, que es como más lo conocemos, lo representan. Son 360 obras que dialogan entre sí desde las más tempranas hasta las más recientes y que permiten conocer cómo evolucionó y se transformó el trabajo de un creador contestatario y rebelde. En donde él trabajaba 15 cuadros a la vez, en donde uno tenía que ser diferente al otro y donde el todo es más que sus partes. Entonces, bueno, la museografía también responde a esta manera de trabajar de Vicente. La destrucción del orden es una retrospectiva concebida para el Museo de Arte Moderno a petición del propio Vicente Rojo. A un año de su muerte, la muestra, que podrá visitarse hasta el 5 de febrero de 2023, se convierte en un homenaje a su trabajo. Noticias 22, Karen Rivera. Vamos ahora tras la huella de aquellas grandes mujeres que han participado en la construcción de nuestra historia. Continúa su recorrido por el país Forjadoras Mexicanas de la Patria, una exposición que busca darle el lugar que merecen a 19 mujeres que han sido piezas fundamentales en la construcción de esta nación. Actualmente se encuentra en la Pinacoteca de Siderio Hernández Ochitiotzin de Tlaxcala y permanecerá ahí hasta el 9 de octubre de este año. También aquí es muy importante mencionar que de las 19 mujeres que se presentaron en un inicio, el gobierno de Tlaxcala decide integrar a una más que es Natalia Teniza. Ella fue una luchadora social muy importante en lo que fue el reparto agrario y en la educación popular del Estado. Esta exposición está conformada por 49 pinturas realizadas por el colectivo Pintoras Mexicanas. Además, en las instalaciones del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, ubicadas en la Ciudad de México, en San Ángel, se exhibe la exposición Felipe Ángeles, el gran artillero. Originalmente estuvo conformada por óleos, acuarelas y piezas digitales. La exposición agrupó 60 trabajos. Actualmente los que se presentan en el INER son 24 de ellos, que son los que se pueden difundir o digamos que pueden caminar más, porque no están en esta versión digital como fue la mayoría de lo que se recibió. Cabe destacar que en ambas sedes la entrada es gratuita. Noticias 22, Julio López. Admirada por sus grandes obras como las genealogías, como por sus contundentes tuits como hoy el de los psicofantes, recibimos esta noche en enfoques a la ganadora del Premio Internacional, Carlos Fuentes, a la creación literaria. Laura, platícanos. Se abren comillas. Margot Glantz ha inaugurado nuevas rutas para la creación y la crítica y mantiene una rotunda vigencia literaria e intelectual que confirma una vez más la centralidad del quehacer literario. Como ven, estas fueron las palabras del jurado del Premio Internacional, Carlos Fuentes, a la creación literaria en lengua española 2022, que fue otorgado a la doctora Margot Glantz, crítica, ensayista, académica, escritora e influencer en redes sociales que hoy nos acompaña. Hubiéramos querido conectarnos con video, Margot, pero algo está fallando en las tecnologías, que a lo mejor ha de ser quizá de nuestro lado, porque tú las dominas completamente, pero es un gusto platicar contigo unos minutos sobre el otorgamiento de este reconocimiento. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a platicar, si te parece bien, nosotros vinimos a conocer esta información el viernes pasado con un enorme gusto, con gran emoción. ¿Tú cómo recibiste esta noticia? Has tenido grandes premios, pero en particular que lleva el nombre de Carlos Fuentes, seguramente tiene un significado muy especial. ¿Quién te dio la noticia? Mira, estaba yo en Buenos Aires, regresé ayer, estaba yo comiendo con unas amigas, platicando, de repente sonó el teléfono, y alguien que no me acuerdo bien el nombre, me dijo que el jurado, y me dio los nombres de las personas que formaban parte del jurado, habían decidido otorgarme el premio Carlos Fuentes. Bueno, me atraganté, me asombré de que estuviera yo al aire libre en la calle, en Costa Rica y Chile, en Palermo, Palermo Soho, una cosa, por decir, como le llaman allá, comiendo con amigas muy queridas, y de repente, pues, a decirles, me acaban de avisar que gané el premio Carlos Fuentes, que no esperaba en absoluto. Y bueno, pues, me dio muchísimo gusto, ganar un premio siempre da gusto, porque es la verificación de alguna manera muy importante, que eres una escritora importante, a tu vez, ¿no? Efectivamente, así es, Margo, tú ya en noviembre de 2021 habías recibido la medalla Carlos Fuentes por parte que te la entregó, tu querida amiga también, una gran amiga de Canal 22, la periodista Silvia Fuentes, tú en ese momento relataste anécdotas muy diversas sobre el maestro Fuentes, que viviste con él en diferentes momentos de la vida de ambos, seguramente esto será un motivo más de unión con él y con su obra. Bueno, no sé si es redundante que en noviembre me den la medalla de Carlos Fuentes, que haya estado yo conversando con Gabriela Auregui, que es una chica joven muy inteligente, con la que tuvimos un buen diálogo, y que estuviera en el público justamente llamé el Tiz, que acababa de recibir el premio Exactamente. de Literatura 2021. Ella había estado en el jurado en el que me habían dado el premio de FIL de 2010. Era con muchas concatenaciones divertidas, como asombrosas, y de repente ahora, unos meses más tarde, recibo el premio internacional Carlos Fuentes. Suena como fortuito, ¿no? En fin. Margo, a lo mejor es el destino por ahí que está obrando todos estos encuentros mágicos. Margo, quisiera preguntarte, tú cuando empiezas a escribir, lo haces con ensayos, posteriormente exploras la ficción literaria. En ese momento, tú ya escribías sentencias, frases muy contundentes, quedaban en el blanco, pero incluso eso era criticado. Recibiste algunas críticas que tú mencionas en una metáfora muy particular sobre un collar de cuentas de perlas, pero que no estaba totalmente bien concatenado, un tanto desmadejados. Hoy en día, tu presencia en redes sociales es muy importante. Ahora que está tan de moda, estas frases claras, contundentes en los medios digitales, parecería que esta escritura un tanto fragmentaria por la que se te criticó es un estilo que llega a un público mucho más amplio. ¿Tú cómo lo has vivido? Bueno, yo creo que el grupo de investigadores para que me den medallas y premios, porque es muy... Tengo casi 60.000 seguidores, escribo diario desde hace 11 años, me interesa mucho Twitter con todas sus falacias y virtudes, ¿no? A mí me ha sido muy interesante hacerlo porque es un tipo de... una especie de desafío que desde el punto de vista literario me ha interesado manejar porque para poder decir algo importante, cuando empezaba el Twitter, siempre puede que sea como un desafío que a mí me interesaba enfrentar, ¿no? Además, otro lado me permitía estar informada con una rapidez verdaderamente pasmosa de una serie de cosas que de otra forma era muy difícil lograr porque para poder estar informado estaba a uno leer miles de periódicos. Ahora, cuando veo noticias en el periódico o alguien me comunica noticias que acabo de... que viene el Twitter en la mañana me parece que son noticias lejísimas, ya obsoletas porque el Twitter me permite estar al tanto rapidísimamente por ejemplo de que al mismo tiempo de que me dieron a mí el premio Carlos Fuentes apuñalaban a Salma Roshni. Me pareció completamente curioso que sucedieran tres cosas al mismo tiempo que me dieran el premio o me lo comunicaran que Salma Roshni estuviera en el hospital muy malherido y que México estuviera sufriendo una cantidad de problemas en diferentes ciudades. Era como muy ambicioso y al mismo tiempo maravilloso recibir las noticias. Ajá, así es. Margo, por otra parte también algo que me parece que por parte sobre todo de tus compañeros fue de pronto motivo digamos de un tanto de escándalo. Son ciertos libros tú eres una escritora muy arriesgada muy atrevida por ejemplo recientemente cuerpo contra cuerpo pero también hay estas apariciones o tu traducción del libro de George Bataille La historia del ojo bueno son temas que de pronto también te causaron cierta crítica el hablar el desnudarte completamente desde el punto de vista literario el no tener pudor literario pero hoy en día esto es recibido de una manera distinta también en eso fuiste muy pionera en ese desnudarse literariamente y en ese no tener pudor a la hora de escribir ahora lo sientes también como un acierto en tu literatura bueno es lo que tenía yo ciertas ideas obsesivas que esas son las ideas que me impulsaban o las obsesiones que me persigían desde muy jovencita eran fundamentales y que eran las que me iban a necesitar a escribir cuando yo escribía ese tipo de cosas pues no me las rechazaban ya lo he contado cerca de doscientos mil veces que mis primeros dos libros los tuve que publicar a cuenta de autor porque lo que yo escribía no funcionaba de acuerdo con los cánones editoriales este lectores etcétera de ese tiempo entonces decidí que como me interesaba escribir como me parecía muy importante comunicar con algo diferente las cosas que me estaban obsesionando decidí escribirlas como no me las publicaron pues las publiqué yo ¿no? hice subastas y conseguí dinero y conseguí imprenta de editores amigos míos etcétera logré logré publicar y después ya empecé a publicar y a mí me asombra mucho eso fue hace más de 50 años me asombra mucho que antes era una escritora poco conveniente bueno pues yo creo que entonces es una otra confirmación más de que no estabas equivocada Margo Glanz qué gusto platicar contigo esperamos pronto poderte ver por acá en canal 22 o encontrarnos y tener nuevamente una conversación que siempre es muy agradable hacerlo contigo ¿cómo ves Rafa? estoy aquí con Rafael García Villegas Margo fascinante Margo nuestra admiración por supuesto felicitaciones por este reconocimiento y nos atrevemos a decir después de leerte y conocerte y habernos conquistado con tu obra nuestra querida Margo Glanz muchas muchas felicidades muchas gracias Laura un gran abrazo y lamento las las inconsecuencias de la de la tecnología estuviste presente Margo muchas gracias muchas gracias a ustedes hasta luego hasta luego pues ahí está la invitación a leer a Margo Glanz y nos despedimos con una nota de jazz que nos comparte el buen querido amigo Pablo Pietro un 16 de agosto de 1929 nace en Nueva Jersey el compositor y pianista Bill Evans el hombre que cambió el rumbo del jazz con su concepto de trío y con su manera de tocar el piano así lo recordamos esta noche muchas gracias y no 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 Gracias por ver el video.